Bien compañeros, estamos acá en Mueblería MC, vamos a tener ese gusto de saludarle a Mueblería MC acá en San Antonio de Ibarra, a esta mujer emprendedora, la señora María Elena Cuarán. Vean, la calidad de los muebles son excelentes, de primera calidad, están construidos con los mejores materiales, con las mejores maderas, y hay muebles para todos los gustos, muebles de sala, comedor, dormitorio, y lo interesante, como les digo, que cumplen con todos los parámetros de calidad, vas a encontrarte con unos modelos excelentes. Y aquí está, en San Antonio de Ibarra, una de las mueblerías más importantes, se fabrican muebles bajo pedido, inclusive, mira, qué hermoso, todos los diseños que tú consideres importante están acá en Mueblería MC. Desde empezamos con Muebles Luis XV, muebles clásicos, igual juegos de comedor muy modernos, otros que tienen un toque artístico, eso es importante. Hay muebles de sala, hay muebles de sala, comedor, muebles de dormitorio, y lo valioso que la galería está abierta a todo el público presente que nos puede visitar. Mueblería MC, lo mejor, acá en San Antonio de Ibarra, mira, qué hermoso, qué precioso, este es un juego de sala, mira, los modelos son excelentes, construidos con los mejores materiales, y también en el arte de la decoración, el arte decorativo también juega un papel importantísimo acá en Mueblería MC. Lindo, hermoso, están invitados todos los clientes que pueden visitar la mueblería, y van a ser atendidos con esa calidad, con ese profesionalismo, y esa gran oportunidad de cubrir buenos ambientes con los mejores muebles de excelente calidad. Vamos a tener el gusto de entrevistarle unos minutitos para que le conozcan a esta mujer emprendedora, les va a encantar porque es una persona tan valiosa, tiene mucho talento en lo que es el diseño, el diseño de los muebles, y hay muebles para toda ocasión. Bien, entonces, bienvenidos a Mueblería MC, acá en San Antonio de Ibarra, y vas a encontrarte con estos muebles extraordinarios, excelentes, para todo gusto, para toda ocasión, mira, esos hermosos juegos de sala, comedor, dormitorio, muy, muy originales, los modelos son originales, y el gusto, hay para todos los gustos, en todo caso, pues, estamos ahorita en una de las mejores empresas que fabrica, crea, todo lo que es el inmobiliario de tu hogar. Mira, mira, qué hermoso, esto sí que es maravilloso, es fuera de serie, y es lindo porque aquí está el trabajo, el talento de Mueblería MC Mira, esta galería, esta galería, hermoso, mira, qué hermoso, vamos a tener unos minutitos para entrevistarle a esta mujer emprendedora, y invitarles a toda la ciudadanía que vengan, visiten Mueblería MC, se van a encontrar con un potencial en lo que es el diseño de Muebles Extraordinarios, Excelentes, y para las personas de buen gusto, mira, qué hermoso, ahí están los muebles de sala, comedor, de dormitorio, mira. Gracias. 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 Gracias.